Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas, le saluda a su amigo Juan Alejandre y como siempre me da muchísimo gusto que usted nos acompañe como cada semana. Le voy a dar a conocer inmediatamente nuestras redes sociales a donde usted puede comunicarse con nosotros directamente. En Facebook estamos en Líder TV, en Twitter arroba Líder guión bajo TV y nuestra línea telefónica 867-711-2222. También le voy a proporcionar mi correo electrónico jalejandre63 arroba gmail punto com. Y me es grato presentar como nuestro invitado en esta semana en este su programa Líderes al doctor Alfonso Vallarta Rodríguez. Él es el presidente de la Fundación para la Asistencia e Investigación en Cirugía Plástica y Reconstructiva Asociación Civil. Doctor, bienvenido a este programa. Muchas gracias Juan, gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias, gracias doctor. Pues la primera pregunta sería con respecto a la fundación evidentemente. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta fundación y hacia dónde van dirigidos los esfuerzos de los que forman parte de esta? Mira, la fundación nace como un interés de todos los cirujanos plásticos que pertenecemos a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y que estamos certificados por el Consejo de apoyar a la gente más necesitada, a la gente de menos recursos. Y tratamos de llevarles buena medicina, cirugía de alta tecnología, aún a los sitios marginados. Las líneas que vamos a seguir y que vamos a estar tomando para la fundación son básicamente cuatro. Vamos a establecer enfermedades, el seguimiento de enfermedades como es el labio y paladar hendido, la cirugía de reconstrucción mamaria por cáncer, la reconstrucción de los quemados y la reconstrucción a través de la cirugía de mano. Estas son las cuatro líneas de esas enfermedades con las que la fundación va a iniciar. Pero vamos a llevar investigación, academia y asistencia para cada uno de esos pacientes que requieran de nuestros apoyos. Doctor, ¿cuál va a ser el mecanismo a través del cual las personas que necesiten estos apoyos por parte de la fundación que usted encabeza pueda acceder a estos servicios a través de la fundación? ¿Cómo va a ser este contacto? Bueno, el contacto se puede hacer, y después de haber escuchado lo de redes sociales y página web, pues si me permiten dar las direcciones de las páginas web. Claro que sí, doctor. Sí, a través de las cuales nos pueden contactar es www.cirugiaplastica.org.mx o www.funciplastica.mx Esas serían las dos direcciones de nuestras páginas web, pero nos pueden contactar a los teléfonos de la Ciudad de México 5615-4911, 5615-4910 o 5615-4923. Ahí nos pueden contactar y obviamente va a pasar el caso de cada uno de los pacientes a través de nuestros comités de regulación de cirugías para ver la posibilidad de realizar, ya que como estamos en toda la República, tenemos que ver de qué sitio es cada uno de los pacientes y qué apoyo es el que necesita. Es decir, con lo que usted me está comentando, nos está comentando a través de su programa Líderes, la Fundación tiene presencia en gran parte de la República, doctor. Afortunadamente y gracias a que los 1,250 miembros de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva son también miembros de la Funciplast, pues nosotros tenemos ese apoyo y podemos dar los servicios en todo el país, prácticamente. Voy a dar a conocer nuevamente para los interesados, los teléfonos que acaba de dar a conocer el doctor Vallarta, los teléfonos para aquellas personas que estén interesados, que exista alguna problemática con ellos mismos o con alguno de sus familiares y puedan de alguna manera, si así fuera el caso, recibir el apoyo, los apoyos de esta fundación, que es la Fundación para la Asistencia e Investigación en Cirugía Plástica y Reconstructiva Asociación Civil. Los teléfonos son con 55 por delante, 56-15-49-11, 56-15-49-10 y 56-15-49-23, de acuerdo a la información que nos acaba de dar a conocer el doctor Alfonso Vallarta Rodríguez. Vamos a continuar, vamos a continuar con el presidente de esta fundación. Doctor Vallarta, ¿cuáles son los objetivos a seguir para este 2012 que estamos a punto de concluir y el año del 2013? Como platicábamos hace un momento, Juan, el año pasado, como muestra de lo que podíamos hacer con una labor, a través de una labor organizada por parte de todos los cirujanos plásticos del país, realizamos una primer campaña nacional altruista de cirugía reconstructiva. Esto se hizo en el mes de agosto. A través de esa campaña, logramos operar a 1,053 pacientes en todo el país, en solamente tres días de agosto. Esto se debió a la labor en equipo de todos los que intervenimos para que se cristalice esto. No solo somos cirujanos plásticos, hay anestesiólogos, enfermeras, trabajadores sociales, hay organizaciones gubernamentales, hay organizaciones que no son gubernamentales, hay otras fundaciones que también apoyan. En fin, es la labor de un equipo múltiple. Entonces, para este año, 2013, estamos nosotros buscando hacer repetitivas esas jornadas nacionales altruistas y que sean un mínimo de tres o cuatro durante lo largo del año. Todo eso será dependiendo, claro, del fondeo que logremos nosotros lograr para tener resultados de ese tipo. Doctor, ¿podríamos entonces decir que para el 2013 habrá, se llevará a cabo una segunda campaña nacional de cirugía reconstructiva? Así es, vamos a hacer esa segunda campaña nacional de cirugía reconstructiva en el primer trimestre del 2013, buscando hacer que esto sea más repetitivo durante lo largo del año. Es decir, que no solo haya una jornada en el año, sino que sean dos o tres. Muy bien, ahorita regresamos con el doctor Vallarta. Le voy a dar a conocer nuevamente nuestras redes sociales, a donde usted puede comunicarse directamente con nosotros. En Facebook estamos en Líder TV. En Twitter, arroba Líder guión bajo TV. Nuestro teléfono, 867-711-2222. Y también le voy a proporcionar mi correo electrónico, a donde usted puede comunicarse directamente con un servidor. J. Alejandre63, arroba Gmail, punto com. Y le reitero, nuestro teléfono, 867-711-2222. Vamos a regresar nuevamente, vamos a regresar nuevamente con el doctor Alfonso Vallarta Rodríguez. Él es el presidente de la Fundación para la Asistencia e Investigación en Cirugía Plástica y Reconstructiva Asociación Civil. Es muy interesante lo que nos estaba comentando el doctor Vallarta acerca de las cuatro variantes, de las cuatro vertientes de este programa de apoyo a la gente que tenga necesidad y que se sienta vulnerable. Es, va hacia labio y paladar hendido para quemaduras, para la reconstrucción de mano, decía el doctor Vallarta, y también para la cirugía de mano. Es decir, son cuatro vertientes en las cuales va a intervenir a través de una segunda campaña nacional de cirugía reconstructiva para el año 2013, nos informaba. El doctor Alfonso Vallarta Rodríguez, es decir, que en este 2012 ya se llevó a cabo. Ahorita vamos a continuar en esta comunicación con el doctor Vallarta para preguntarle acerca del fondeo. ¿De qué manera se fondean estos trabajos, esta actividad de la Fundación para la Asistencia e Investigación en Cirugía Plástica y Reconstructiva? Le voy a dar a conocer mi teléfono nuevamente, nos está diciendo nuestro productor, 867-711-2222. Y nuestra red social en Facebook es Líder TV. Vamos a regresar con el doctor Vallarta. ¿De qué manera, doctor, qué alternativas de fondeo tienen precisamente para que ustedes lleven a cabo estas obras de beneficio social a la gente vulnerable, o a la gente que no tiene acceso normalmente a este tipo de servicios médicos especializados? Bueno, partiendo desde el punto de vista de que cualquiera de estas cirugías para cualquiera de estas enfermedades tiene un alto valor, ya no sólo por la cuestión de conocimientos o psicológica para el paciente o de reintegración, sino el valor económico, necesitamos apoyos de muchas entidades. Entre ellas destacan los DIF estatales, DIF municipal, el DIF nacional, la Secretaría de Salud a través de los hospitales del Seguro Popular, también el Issste, el Seguro Social, que nos hacen donativos y que nos permite trabajar dentro de sus instituciones, la Secretaría de Marina, la Armada de México, que ha tenido también mucho que ver en las costas y que nos permite trabajar. En fin, se juntan varias intenciones, varias voluntades, para que de esa manera podamos tener nosotros un resultado óptimo. Además, nosotros también nos apoyamos en varias instituciones que se dedican a la investigación de productos para la cirugía plástica, pero también los laboratorios y las empresas, otro tipo de fundaciones como Telmex, Fundación Televisa, que han tenido y han participado con nosotros. Ahora, además, nosotros también les pedimos el apoyo a todos y cada uno, de toda la gente que está escuchando esto, ustedes que nos ayudan amablemente con la difusión, pues que nos ayuden a fondear. Se pueden hacer muchos milagros teniendo recursos para hacer. ¿De qué manera, aprovechando este espacio, aprovechando el programa Líderes, ¿de qué manera, en este momento, a través de este programa, se podría apoyar la gente que nos esté escuchando? ¿A dónde pueden comunicarse, doctor, para de alguna manera establecer contacto con ustedes y decir, ¿sabe qué? Yo quiero apoyarlos. ¿De qué manera puedo hacerlo? Bueno, lo tendríamos que hacer a través de los teléfonos que ya mencionamos, el 5615-4910, 4911 y 4923 de la Ciudad de México, y de la misma manera, a través de nuestras páginas web, que son www.cirugiaplástica.org.mx o www.funciplastica.mx, para que ahí vean la forma en que pueden agruparse y que pueden ayudarnos a ayudar a la gente. Lo más importante es que también contamos con recibos deducibles de impuestos, entonces cualquier donativo que ustedes hagan, también nos está apoyando la Secretaría de Hacienda para que se logren los beneficios de la gente. Muy bien. Doctor Vallarta, hace unos minutos usted nos dijo, por aquí anoté el dato, que son 1,200 integrantes los que estructuran, los que forman parte de esta Fundación para la Asistencia e Investigación en Cirugía Plástica y Reconstructiva. ¿Van a seguir atrayendo socios integrantes de esta Fundación? Claro que sí. Ahorita nosotros, esos 1,200 socios, somos el brazo armado, el brazo con el que se va a trabajar para hacer todas estas labores. Pero claro, tendremos en su momento socios benefactores, tendremos socios que se dediquen a hacer otros apoyos, la gente como ustedes que dan difusión también pueden ingresar a la Fundación sin ningún problema. Estamos viendo que es una Fundación que tiene su sede en la Ciudad de México. Esto no es ningún impedimento para llegar, si así fuera la necesidad, a cualquier punto de la República, doctor Vallarta, ¿así es esto? Así es. Podemos llegar a través de cada uno de nuestros 1,200 socios cirujanos plásticos a toda la población en todo el país. Tenemos socios afortunadamente distribuidos en todo el país y eso nos ayuda mucho. Doctor, ¿cuáles son los proyectos, cuáles son los objetivos a alcanzar para el año que entra? Para el año que entra debemos de tener por lo menos 3,000 casos de cirugía reconstructiva operados a lo largo del año. Ese es uno de los objetivos que estamos buscando, pero no lo vamos a poder hacer si no tenemos la promoción ni el fondeo necesario para lograrlo. Es decir, doctor Vallarta, que las tareas de la Fundación, por así decirse, es una tarea de todos los que queramos involucrarnos en llevar con nuestro esfuerzo un beneficio a la población vulnerable que normalmente no tiene acceso a estos servicios médicos de alta especialización. Así es, esto es una labor de todos, es un trabajo de todos, sin el apoyo de ustedes no podremos lograrlo y estamos pidiendo ayuda para que nosotros a su vez ayudemos. Le voy a dar a conocer nuevamente y regresamos segundos con el doctor Alfonso Vallarta Rodríguez. Estamos conversando con él, él es el presidente de la Fundación para la Asistencia e Investigación en Cirugía Plástica y Reconstructiva Asociación Civil. Le voy a dar a conocer nuevamente nuestras redes sociales a donde puede establecer contacto con nosotros. En Facebook estamos en Líder TV, en Twitter arroba Líder guión bajo TV, nuestro teléfono 867-711-2222 y mi correo electrónico por si usted gusta comunicarse directamente con un servidor, jalejandre63 arroba gmail.com. Usted está en su programa Líderes en Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Vamos a regresar a esta conversación con el doctor Alfonso Vallarta Rodríguez, él allá en la Ciudad de México y nosotros aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Doctor Vallarta, ¿qué se pretende? ¿Hacia dónde quiere ir esta fundación con más de 1.200 integrantes en un esfuerzo colectivo? Lo que queremos hacer es primero ayudar a nuestro país. Tenemos que ver cosas buenas dentro de todo el entorno que hay en este momento en el país. Y eso que le hace falta a mucha gente, a mucha gente de bajos recursos, nosotros podemos ayudar a brindárselos a través de nuestro trabajo y a través de un trabajo también organizado con diferentes profesionales, no sólo de la salud, sino profesionales en todo lo que cabe la palabra. Doctor, es interesante lo que usted nos está comentando en estos momentos. Como decíamos en los entretelones de este contacto, de esta entrevista, existe una percepción todavía equivocada en mucha gente en nuestro país acerca del papel que juega el cirujano plástico. Normalmente lo relacionamos que el cirujano plástico sirve nada más a aquellas personas de altos recursos, a aquellas personas con alto poder adquisitivo. Y es una situación que de alguna manera se ha creado a través de los años equivocadamente. Así es. Esto es lo que tiene de información la gente. Pero la realidad es que un cirujano plástico es un profesional en toda la extensión de la palabra. Después de la preparatoria tenemos que estudiar alrededor de 14 años para ser cirujanos plásticos y para tener el conocimiento. Después tenemos que pasar exámenes para certificarnos y cada cinco años tenemos que recertificarnos para encontrarnos vigentes y encontrarnos en aptitudes de seguir ejerciendo como cirujanos plásticos. Todo esto nos lleva a que además, si retomamos los valores que nos da la medicina, como la ética, como el humanismo, como tantas cosas que hay alrededor en el tratar un enfermo, pues nos lleva a la obligación de hacer un esfuerzo organizado, hacer un esfuerzo a través de todos los miembros, de todos los cirujanos plásticos del país y cambiar por un lado la percepción que tiene la gente de nosotros. La percepción que pues nosotros no hemos hecho mucho por hacerla a un lado, pero sí que estén enterados de las otras cosas buenas que también hacemos. La famosa certificación, usted hablaba, nos estaba dando un dato interesante en sí mismo de la certificación que es cada cinco años, según entendí. O sea, un cirujano plástico es certificado cada cinco años o recertificado, así lo entiendo. Exactamente, como poníamos el ejemplo coloquial de acá de la Ciudad de México, o circulamos o no circulamos, ¿sí? Entonces tenemos que pasar nuestros exámenes para poder continuar ejerciendo. ¿Y cuál es la autoridad, en este caso responsable, la autoridad para llevar a cabo esta certificación en todos ustedes, los profesionistas que se dedican a esta actividad médica y de alta especialización? El organismo se llama Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva y está formado básicamente por 25 profesores de alta calidad que son los que se encargan de hacer esos exámenes de certificación y recertificación. A través del tiempo, el Consejo llevará unos 40 años de existencia y eso es lo que ha logrado que tengamos buena calidad a través de cada uno de los miembros de la asociación. Es decir, doctor Vallarta, que bueno, ustedes no se pueden dormir en sus laureles, frecuentemente tienen que estarse actualizando y a la vanguardia. Sí, tenemos que asistir a congresos, tenemos que presentar pláticas dentro de los congresos, hacer talleres, en fin, infinidad de acciones que vienen de la mano, ¿no?, con lo que hablábamos hace un momento, la investigación y la academia, porque tenemos que difundir. La cirugía plástica mexicana está rankeada en una de las de mayor seriedad y mayor grado científico a nivel mundial. Muy bien, regresando un poco a la fundación, a corto plazo, ¿cuáles son las actividades relevantes que van a tener, doctor Vallarta? Vamos a través de la fundación Cinepolis a tener un día de función de cine. Todavía no tenemos la fecha exacta, probablemente para diciembre o para enero. vamos a tener una función de una premier, ¿sí? A través de esa premier, pues queremos invitarlos a todos a que asistan a la premier y los fondos van a ser para la fundación. Nosotros, si nos permites, a través tuyo, enviaremos la fecha cuando sea, ¿sí? Unas semanas antes. Y de esa manera podremos lograr, pues, tener llenos cada uno de esos cines. Va a ser en toda la República. Mucha suerte, doctor Vallarta. ¿Algún otro comentario adicional que quiera usted hacer a esta conversación, a esta plática o entrevista? Gracias, Juan. Dos cosas, básicamente. La primera, si están pensando en algún procedimiento de cirugía plástica, acudan. Acudan con miembros de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, que son verdaderos profesionales de la salud y tendrán en sus manos una cirugía plástica segura, que es algo muy importante y que debemos de buscar como pacientes. Y la segunda, para la fundación, por favor, desde cada punto de esta República, la gente de Laredo, la gente de todo Tamaulipas, todos los del norte, todos los del sur, por favor, apóyennos en esta causa que es muy noble, apóyennos difundiéndolo, explicándole al resto de la gente cómo está, mándenos pacientes, pero también ayúdenos a fondear para que podamos lograr todas esas cirugías. Doctor Vallarta, gracias por estar aquí en Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Juan. Muy amable por la entrevista y muchos saludos a todos. Igualmente, muchos saludos al doctor Alfonso Vallarta Rodríguez, presidente de la Fundación para la Asistencia e Investigación en Cirugía Plástica y Reconstructiva Asociación Civil. Nos vamos, nos dio muchísimo gusto que usted nos acompañara como cada miércoles, su amigo Juan Alejandre. Muy buenas tardes. Gracias.